Bueno, pues en la radiografía lo que podemos ver es que el estómago está completamente dilatado, dilatadísimo, con signos de obstrucción de intestino delgado. El animal ya lleva varios días sin defecar y es una urgencia. Lo que tenemos que hacer es una laparotomía e investigar qué es lo que está ocurriendo en este estómago, que está además desplazando todas las vísceras del abdomen. Bueno, pues vamos a abrir cranealmente para llegar hasta el estómago. Bueno, aquí podemos ver que el estómago muestra petequias de que está muy, muy dilatado. Y tenemos que encontrar el sitio en el que se encuentra el problema intestinal de la obstrucción. Mira, pues aquí podemos ver el lugar del intestino, del duodeno, donde teníamos esta obstrucción, que normalmente como está obstruyendo, pues produce esta hemorragia. Aquí tenemos la imagen que se ve perfectamente del duodeno. Y ahora vamos a ayudar al estómago a que vacíe. La parte más desarrollada del intestino de los conejos es el ciego y es esta estructura que veis aquí en forma de caracol. Ahora vamos a proceder a abrir el estómago y limpiarlo. Y procedemos a extraer todo el contenido denso que es el que funciona. Aquí veis, es el que funciona obstruyendo, es parte de pelo, el que funciona obstruyendo el estómago. Bueno, pues ahora todo el volumen que hemos sacado lo vamos a restituir por papilla especial para herbívoros críticos, a herbívoros enfermos. Esto es muy importante porque los conejos necesitan tener siempre su sistema digestivo lleno. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que todas las obstrucciones han desaparecido del intestino, que ya no hay taponamientos, que el intestino empieza a funcionar por todos sus lugares correctamente, hacemos un buen lavado abdominal y vamos a colocar las vísceras en su sitio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle láser para activar todo lo que es metabolismo del intestino. Este intestino que teníamos, que ha sufrido mucho, que estaba muy parado, lo que vamos a hacer con el láser es activarlo, desinflamarlo, y básicamente que, pues bueno, que empiece a funcionar bien cuanto antes posible, por lo mejor. Es importante siempre, después de haberlo resuelto, dar unas buenas sesiones de láser. Bueno, pues ya tenemos a Darkie que se está despertando y es muy importante que cuando vuestro animal, vuestro conejito, se ponga malo, sobre todo le veáis que no come o no haga cacas, es urgentísimo acudir al veterinario cuanto antes, porque estas obstrucciones intestinales son súper frecuentes y hay que resolverlas en el mismo día. Si no, la vida animal corre bastante peligro.